... ...porque mañana es 21 de septiembre, el día mundial de Alzheimer... ...y entonces hemos considerado que hoy viernes... ...donde los centros de salud aún están abiertos, los sábados no... ...pues era un día más idóneo para estar en la calle... ...tenemos mesas informativas en todos los centros de salud... ...tenemos esta mesa informativa y petitoria... ...y tenemos también en el paseo de Linarejo... ...pues es un día en el que salimos a la calle, nos damos a conocer... ...la gente se acerca... ...y además pedimos una colaboración de la población... ...pues para sostener los diversos gastos que tenemos en el centro... ...nuestra asociación que se encuentra en la calle Bailén... ...en el número 45, en el bajo izquierda... ...trabajamos con enfermos de Alzheimer y su familia... ...enfermos de Alzheimer y demencias afines... ...y bueno, nuestro principal recurso es el aula de respiro familiar... ...que está abierto cinco horas diarias... ...de nueve a dos de la tarde, de lunes a viernes... ...y en los que ellos hacen distintas actividades a lo largo de la mañana... ...luego también tenemos talleres en el domicilio... ...y fisioterapia, tanto en la asociación como en el domicilio... ...también tenemos distintas actividades para los cuidadores... ...como son grupos de ayuda mutua, talleres de memoria... ...atención psicológica individualizada... ...tenemos recursos, ayudas técnicas para aquellas familias que lo necesiten... ...tenemos biblioteca, tenemos biblioteca... ...tenemos bolsa de trabajo... ...tenemos una gama amplia de servicios en la que pretendemos... ...pues cubrir todas las necesidades del enfermo y su entorno familiar... ...calle Bailen 45, bajo izquierda... ...y estamos de lunes a viernes de ocho y media a dos de la tarde... ...y lunes y martes de cuatro y media a siete de la tarde... ...es decir, tenemos un horario muy amplio... ...y en cualquier momento las personas se pueden acercar... ...a pedir información, que tenemos la trabajadora social... ...siempre está disponible para atender a cualquier persona... ...que necesite conocer nuestros recursos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.